Se reunían los indígenas al término de la misa. Por eso es que nosotros, nuestras redenciones hacemos actualmente en San Ignacio Azul, terminada la misa, con el quimienta de la época, con las usanzas tradicionales. 15 hombres de un lado y 15 hombres del otro lado. Hacemos toda una ceremonia tal como lo hacían muchas veces pasados. Eso es lo que queremos motivar un poco otra vez a nuestra gente, a nuestros conciudadanos. Y demostrar un poco a la nación guaraní, porque todos somos, estamos unidos por una misma sangre, por una misma raíz ancestral. Entonces, desde San Ignacio Azul, eso es lo que queremos promover. Descatar nuestras identidades, nuestras raíces, saber de dónde venimos. Le negamos, hace mucho tiempo que se le niega al indígena sus raíces. No queremos reconocer que no venimos de ellos. Todo esto es una sola nación, la nación guaraní. Y eso es lo que estamos buscando con Marcos. Y también, a través de la Asociación Ciudadana Cultural, la cual ha crecido, y él a través de la Secretaría de Cultura, estamos trabajando juntos para descartar esto no hay productos solo de una investigación científica de las culturas. Y vamos avanzando un poco más en esto. Y queremos unir un poco las raíces, visitar a nuestros hermanos visioneros. Por eso estamos hoy de aquí y estaremos comenzando con Marcos. Pero rescatando un poco el juego del valor de los días. Gracias. 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 Gracias.